¡Nena! ¡Nena! ¡Mi mamá! Aquí están las jugadoras de la iglesia, ministerio y la gloria que impacta al Chimaltenango. ¡Nena! ¡Nena! ¡No, no! ¡Ven, no! ¡José David! ¡José David! ¡No, no! 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 ¡Ahí está la cabeza! Topan el paral Saque de puerta Y de este lado está Anita Y de este lado está aquí 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 Voy a ver si presto una llamada Y de este lado está aquí Y de este lado está aquí